¿Qué es el síntomas? Prácticamente no hay ninguna sintomatología. Los síntomas comienzan cuando estos cálculos van haciéndose de mayor tamaño a través del tiempo o posteriormente cuando un cálculo se cae del riñón y obstruye el conducto entre el riñón y la vejiga. En estos casos los pacientes se van a presentar con dolor que generalmente es de un solo lado, del lado izquierdo o del lado derecho y que dependiendo de la altura de la piedra se puede quedar en la espalda o región lumbar, irse al flanco y posteriormente la sensación se va a irradiar o se va a transmitir hacia la ingle e incluso hacia los genitales del mismo lado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!